Se acabó Se acabó Se acabó Y solo te esclare Porque yo Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor fue sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se espumó para siempre Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Cometí a cien años Cómo llora mi alma Saber que en tu vida hay alguien que antes te hace el amor Y como llora mi alma Cómo llora mi alma Cometí a cien años Cómo llora mi alma Cometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Y como llora mi alma Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Y aunque sea no temo que yo haces mi vida Así te olvidaré Cometí a cien años 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 Te tomaré de las manos, voy a decirte mil cosas, te arruinaré entre mis brazos. En primavera florecen todas las flores hermosas, pero de todas las flores eres tú, eres tú la más preciosa. Eres luz de abril que florece en primavera y con tu aroma perfumas los momentos que estoy contigo, estoy enamorado. Desde que te viaja el día con tu sonrisa lograste que siempre quiera estar contigo. Cada mañana siento el rocío que perfume en mi ventana, sueño tus ojos de chiquilla enamorada. La noche es fría pero contigo siento un fuego aquí en mi alma, cuando te veo sé que estás enamorada. Enamorada de mí, enamorada feliz, qué linda te ves enamorada. Enamorada de mí, enamorada feliz, qué preciosa estás, enamorada. Enamorada de mí, enamorada feliz, qué preciosa estás, porque estás enamorada. Enamorada feliz, qué preciosa estás, porque estás enamorada. Ito. Pues, bueno, tiene te vas. Cu fly San Juan, Australia také ni ayer. Enamorada feliz, qué preciosa estás, porque estás enamorada. Enamorada feliz, Awwuxa Third-App. Enamorada feliz, lo que immersion está en la música tyre, siempre ciego. Enamorada feliz, que τι lo quiera afecta hasta aquí, Task Darupada. Enamorada feliz, qué preciosa estás, pero también hay un espl poco más preciosa. ¿No City más olla? Gracias.